¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Te dejo, Jorge! Papá se lastimó, papá se lastimó, papá se lastimó, ay no. Mamá y papá se pueden lastimar, y sus heridas tenemos que curar. Bandita, besito, un abracito, yo voy a sanarte con mi amorcito. Ayudar a mami, ayudar a papi, me hace tan feliz. ¡Chu, chu, 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 chu! Mamá se lastimó, mamá se lastimó, mamá se lastimó, ay no. Mamá y papá se pueden lastimar, y sus heridas tenemos que curar. Bandita, besito, y un abracito, yo voy a sanarte con mi amorcito. Ayudar a mami, ayudar a papi, me hace tan feliz. ¡Chu, chu, 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 chu! Papá se lastimó, mamá se lastimó, los dos se lastimaron, ay no. Mamá y papá se pueden lastimó, y sus heridas tenemos que curar. Bandita, besito, y un abracito, yo voy a sanarlo con mi amorcito. Ayudar a mami, ayudar a papi, me hace tan feliz. Ayudar a mami, ayudar a papi, me hace muy feliz. Mi pancita papi Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño Hago popo y pipi en el baño Como un niño grande lo hago Hago popo y pipi en el baño Como un niño grande lo hago Tómate tu tiempo y siéntate aquí Relájate y déjalo salir Cuando sientas que ya no hay más Es hora de limpiarte las pompas El papel de baño te va a ayudar Toma un poquito y a limpiar Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño Tira la cadena y di adiós Porque el agua llega y se va a la popo Luego sube a tu pantalón Y lava tus manitas con jabón Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño Hago popo y pipi en el baño Hago popo y pipi en el baño Como un niño grande lo hago Hago popo y pipi en el baño Como un niño grande lo hago Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño, amigo, ve al baño Ve al baño, amigo, ve al baño ¡Ve al baño! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, todo el día van ¡Wow! El perrito en el bus hace guau guau guau, guau 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 ¡Wow, wow, wow! El perrito en el bus hace guau guau guau, todo el día guau El león en el bus hace roar roar roar, roar roar, 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 roar El león en el bus hace roar roar roar, todo el día roar El osito en el bus hace grr 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 El tiburón en el bus hace crack, 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 todo el día crack El tiburón en el bus hace bebé tiburón, du-du-du-du-du-du-du, bebé tiburón, du-du-du-du-du-du-du, todo el día du Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van Todo el día van, todo el día van, todo el día van Pam, pam Mam, 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 mam Hermana tiburón Tiburones tienen hambre Pececitos pequeñitos Pececitos pequeñitos Tiburones van nadando Tengan cuidado Pececitos aquí vienen Tiburoncitos Pececitos Escaparse Pececitos Escaparse Pececitos Escaparse Pececitos Escaparse Pececitos 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 Pececitos